El día de hoy estamos en Copel y te voy a enseñar muchísimos artículos de decoración que encontré perfectos para el regalo de mamá Así que quédate a ver este video Hola creativos, ¿cómo están? Vamos a ir directo al grano y recuerden que la parte de arriba les dejo los precios Pajarito Lelu, un excelente detalle decorativo ya que los pajaritos se asocian con la libertad y la sabiduría Este es de color verde de cerámica con una terminación nacrada, mide 9.10 centímetros de alto Candelabro Candeli, es un accesorio indicado para darle un punto cálido y romántico a cualquier riconcito de casa Es de vidrio y su agarradera es metálica Tiene relieves que le dan ese toque clásico, mide 15 x 13 centímetros Este candelabro son los más bonitos porque se llaman Lilia, así se llaman Podría ser el protagonista para tus velas en color dorado Es de metal con aplicaciones de plástico, mide 33 centímetros de alto y el diámetro de base de 11 centímetros Este que es de muestro es el tamaño grande, digámosle así y también está su complemento que es en tamaño más chiquito Tiene las mismas características pero mide 26 centímetros de alto Ya aprovechando que vamos empezando este video, no te olvides de suscribirte a este canal porque tenemos recorridos muy pero muy buenos Candelabro Natalia, es de color dorado que aporta un toque de elegancia, es metálico y sus cuentas son de vidrio, mide 28.50 centímetros de alto Está bonito, no encontré otro de otro tamaño pero sé que sí lo está también Puedes meter velas votivas o velas de té que le dicen que son las más chiquitas Lo que me gustó de este candelabro como es del anterior o las anteriores es que su base tiene así como terciopelito así que no te va a rayar los muebles Candelabro Carlislet, espero haberlo pronunciado bien Es de vidrio, tiene un muy buen peso, un muy buen tamaño, está bastante grande Cuenta con relieves y tonalidad rose gold, mide 32 centímetros de alto Su base está toda de vidrio así que hay que tener mucho cuidado con esta copa o este candelabro Candelabros blush, tamaño L o tamaño S, son la pareja perfecta y el toque romántico para tu hogar Son de vidrio, en color rose gold, su estructura es lisa, sencilla, un toque clásico El grande mide 23 centímetros y el mash perfecto mide 20 centímetros de alto Sí, son la pareja perfecta Este será un gran regalo para mamá, es el organizador para brochas Ariana También lo puedes usar para lápices, para plumones, para cositas de cocina si quieres Es giratorio, es en color rosa tornasol, mide 15 por 14 centímetros, es de madera con cristal al exterior Joyero en forma de sofá, para que mamá guarde muy bien sus joyas en este práctico y lindo joyero Tiene muchísimos detalles pero los cojincitos me encantaron Cuenta con un espejo en su interior y mide 23 centímetros de largo por 11 de alto Sinceramente está muy bonito, le caben bastantes anillitos y luego tiene para cadenitas, para pulseritas El espejito obviamente es un plus Las patitas, los detalles están perfectos Me gustaron muchísimo Y yo creo que sí sería un gran regalo para mamá Porque aparte es para decorar su tocador Otro buen regalo es el portarretrato de plástico Molly Es para adornar tu hogar con esos bellos momentos con mamá Es un diseño rectangular de 18 por 23 centímetros para fotos de 5 por 7 pulgadas Hay dos tamaños, este es el grande, perdón, hay otro más chico Para que hagas el mash, puedes poner ahí en pareja Así que sí, están lindos, combina con cualquier decoración Este joyero o cajita, creo que es el indicado para cualquier mamá Le puedes meter sus dulces o sus chocolates favoritos Y es un gran regalo, aparte un buen precio Es un joyero decorativo Agnes Listo para convertirse en el favorito de mamá y en el tuyo también Hecho 100% de vidrio en su exterior y mide 13 por 18 centímetros Viene en color rosa y sí, perfecto para cualquier espacio Inclusive si está en el cuarto de mamá Puede meter así los controles remotos o todo lo que se ve ahí Todo desvalijado, pues sirve para ocultar un poco el ruido visual De cualquier habitación o de cualquier lugar Este, mi favorito, joyero Rosalba Es totalmente cerámica No te lo puedo abrir porque estaba sellado Así que no te lo puedo enseñar por el interior Me encanta su estilo moderno Su estampado tipo piedra Y mide 13 centímetros de alto Sí, me encantó Y este tengo que buscarlo para traérmelo a casa Alcancía Sixy Pink Pig Así se llama Es una lindísima alcancía de cerdito en color rosa Con terminación nacarada Es de cerámica y mide 10 centímetros de alto Está súper bonito Otra pareja perfecta Son de este juego de salero y pimientero Modelo David Son de cerámica en colores pastel Con el vanguardismo del color rosa Y la energía del color anaranjado Sin olvidarnos de sus detallitos dorados Miden 8 centímetros de alto Sinceramente me encantaron Recuerden que también aquí en el canal Tenemos varios videos de velas de cojines Que he recorrido aquí en Coppel Así que se los dejo por aquí arriba Para que no se les olvide ir a echarles un vistazo Cofrecillo de mesa Es una pieza en forma de decágono Con tapadera con una cola de sirena Aunque decía que era de ballena Pero lo veo cara de sirena Fabricado en poliestileno y vidrio Un acabado rosa tornasol Y mide 9 centímetros de alto Portarretrato Romy Marco de poliestileno rosa con dorado Lo cual hace que el contraste Y armonía en cualquier espacio Se vean increíbles Mide 22 centímetros de alto Y está la versión más chica Que mide 19 centímetros de alto Así que recuerda la regla de 2 o de 3 En cualquier decoración Puedes imprimir las fotos que tengas con mamá Lo puedes compartir ahí con tus hermanos Y regalarle los dos portarretratos Escultura Manzari Va bien con cualquier espacio y decoración Es de cerámica y terminación geométrica Mide 13 por 13 centímetros Maceta Carson Hecha de cerámica con una suculenta roja Mide 8 centímetros de alto Y su base hace que se coloque en forma inclinada Porque termina en punta como diamante Hay en varios colores Que si la azul era verde Pero la rosa la verdad es que se ve muy bonita Mis favoritas Una vela aromática Brisa de mar Esta siempre es buena para regalar Es en color verde agua Y super diseño de lata Si es una latita Mide 7.5 centímetros de alto Y tiene ese olor de frescura Y fuerza del mar Contiene 170 gramos Escultura Elefante o mar Perfecto para cualquier habitación De niños o cualquier espacio Es de cerámica de color rosa iridicente Mide 15 centímetros de alto Y recuerda que los elefantes Son símbolos de protección y fortuna Portarretrato Elena 100% de poli resina Con rosas Rosas En 3D Mide 23 centímetros de alto Y puedes poner la foto con mamá Y regalárselo Otro de mis favoritos en color rosa Es el joyero Alice Es de vidrio Con ese toque en color rosa Y la mariposita en color dorado Es el romanticismo La delicadeza Y el realce para tu hogar Mide 11 centímetros de alto Me encantó la verdad Siendo sincera Tiene buen tamaño También es perfecto para mamá Se lo regalas ahí con unos aretitos Unas pulseritas Les va a encantar Pájaro Ariel De cerámica en color rosa Con vivos negros Muy combinable Que generará el contraste En cualquier espacio Me encantó Mide 12 centímetros de alto Sí, también fue uno de mis favoritos Conejo Lovny Un conejito blanco Con diseño de corazones rosas Está hecho de cerámica Y mide 9 por 13 Por 19.5 centímetros de alto Colócalo en tu mesita de noche O en alguna repisa Para dar ese toque de originalidad Tanto en el cuarto de los peques Como en tu hogar Alcancía Little Bunny Es un conejito Fabricado en cerámica Obviamente es una alcancía Con un tierno color rosa Y acabados brillantes Mide 14 por 10 centímetros Dimensiones perfectas Para cualquier repisa Maceta Cathy Un modelo de una maceta de cerámica Con forma de gatito Un tierno animalito Que llega a complementar tu sala Al colocar su planta tipo suculenta Es en color rosa perla Por lo que aporta armonía Y total modernidad Es cultura María Que tiene un diseño De un ángel Que proyecta una sensación De protección y paz Es en color rosa Un tono neutro Que aporta cálidez A tu entorno Está elaborado en cerámica Y es un material sólido Que te da una estabilidad Y ayuda a mantenerse en su lugar Me encanta su acabado brillante Que le da una gran lucidez Y mide 28.5 centímetros de alto Conejito Bonnie Una adorable figura Hecha de cerámica Mide 16.5 centímetros de alto Y está diseñada En color blanco y rosa pastel Es ideal para brindar Armonía a cualquier espacio Maceta con suculenta Modelo rusa Es una maceta En tono blanco Con detalles De colores Azul Rosa Negro Verde Además está fabricada Con material de cerámica Por lo que es resistente Su medida Es de 18 centímetros de alto Está muy bonita Me recuerda Precisamente por su nombre A las matrushkas Esas que se metían Una muñequita Dentro de la otra Así que está muy bonita Y creo que es un excelente Detalle decorativo Escultura mariposa Lola Las mariposas son animales Asociados con la transformación Constante La perseverancia Y la libertad Está en color rosa Terminación nacarado Está muy bonito Vela aromática De la línea Star House Es un accesorio Que cumple con la función Ornamental Porque vean que bonito Está el envase de vidrio Y al mismo tiempo Que desprende Un aroma floral Proporcionando a tu entorno Lo que te hace sentir Cerca de la naturaleza Bien integrada Con el contenedor Elaborado de vidrio Un material súper resistente Repelente al polvo Y fácil de limpiar Mide 9.2 centímetros de alto Sinceramente Me encanta También están estas velas Aromáticas votivas Ojalá también las pudieran oler Huele muy rico Hay en varios colores Y están perfectas Para la armonía de tu hogar Las puedes colocar en cualquier lugar Y trae su envase de vidrio Así que es más práctico Jarrón Phoebe Una pieza hecha de vidrio Que te da ese toque delicado Y elegante Al colocarlo sobre tu mesa de centro Además está diseñada En color rosa Que parece lila Transparente Un tono armonioso Me encantó Pensé que iba a estar más pesado Pero no está muy bonito Escultura de manzana Con ese toque metálico Color oro rosa O rose gold Es de cerámica Y tiene textura de hexágonos Mide 15 centímetros de alto Y su pareja perfecta O match Es la manzana más pequeña Que mide 12 centímetros de alto Candelabro O portabelas De la línea Star House Vean por favor este diseño Con relieve Con hojitas Una tonalidad rose gold Es de vidrio Pero la verdad Es que está súper lindo Otro que podría ser Tu favorito Es este Jarrón Elicena Tiene un detalle En tono dorado Fabricado en vidrio Material resistente Y fácil de limpiar La verdad Es que fue uno De mis favoritos No es nada pesado Se verá lindo En cualquier espacio Ya me lo imaginé Con mis hojas de eucalipto Me encanta Y el precio Me encanta más Portaretratos Nila Es de plástico En forma rectangular Con tonos dorados Está muy bonito Mide 22.32 centímetros de alto Y es ideal para fotos De 6 por 8 pulgadas Candelabros El dam Así se llaman Versión A Grande O versión B Chica Están elaborados en metal Con un tono clásico Rose gold Está hermoso Porque no le quita El protagonismo al entorno Incluye su basecita Para poner su vela Y el chico Mide 25 centímetros de alto Y el grande 32 centímetros de alto Son perfectos Para ponerlos en tu mesa Hasta aquí Nuestro video Del día de hoy Donde te enseñé Todo lo que hay En tonalidades Rosas Blancas Neutra Rose gold Que seguro Le va a encantar El regalo perfecto Para la mamá La tía La abuelita La esposa La suegra Porque no también Pero no te despegues De este canal Porque en el siguiente video Te voy a enseñar Todo lo demás Que encontré Que será un excelente regalo Créanme Para todas las decoraciones Así que recuerda Que me ayudas mucho Si le das un like A este video En este momento Te suscribes a este canal Que es totalmente gratis Activas esa campanita Y me sigues En las redes sociales Para que te interese Mucho, mucho más Nos vemos En el siguiente video Bye